Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy de aquí de nuevo con todos vosotros con mi LG G2, el modelo internacional, el D802 para compartir con todos vosotros la manera de poder instalar los controles Pi los controles de las famosas ROMs Paranoid Android con un módulo exposed, deciros que esta versión que tengo yo de ROM del LG G2 del modelo D802 internacional como ya os he dicho está rodando un firmware original roteado y con recovery modificado la versión Open Europe 20F el módulo exposed que vamos a instalar se llama LG Pi y como veis nos va a habilitar los controles Pi que los vamos a poder modificar a nuestro antojo yo de momento lo tengo de una manera muy sencilla y voy a ocultar en el proceso la barra de navegación de aquí abajo para tener más espacio de pantalla disponible ya que cuando quiera entrar al botón Home, al botón Menu o al botón Back o sea el botón atrás, tan solo tendré que hacer un sweep desde esta parte de la pantalla y me aparecerán los controles Pi bien, lo primero de todo que vamos a hacer si no tenéis instalado el exposed será instalar la aplicación exposed os voy a dejar todo lo necesario para que instaléis el exposed y el módulo que hace falta para el Pi Control además de una aplicación que tendremos que instalar para controlar las posibilidades de Pi es LM Launcher bien, para instalarlo serán 3 APK como os he dicho que os los voy a dejar en la descripción del vídeo enlazado al post de Android 6 donde os voy a explicar todos los detalles de la aplicación bien, lo primero será instalar el exposed installer que como veis lo tengo aquí abajo le voy a dar, aunque no lo instale porque ya lo tengo una instalación normal y corriente hay que decir que necesitamos un terminal que esté roteado ¿qué más? después vamos a instalar el LMT V2.1 APK que también os voy a dejar la aplicación aquí lo veis y por último vamos a instalar el LG Pi Support una vez tengamos todo esto instalado lo primero que vamos a hacer es ir a la aplicación exposed installer y el que la haya instalado por primera vez tendrá que ir a Framework y instalar tiene que salir aquí en verde conforme está instalado el exposed installer si la habéis instalado en la APK por primera vez tendréis que poner aquí instalar actualizar entonces instalará el exposed framework y reiniciará el dispositivo una vez reiniciado ya podremos ir a módulos y nos aparecerá el LG Pi Support el cual tendremos que habilitar una vez lo habilitemos nada más que toquemos algo como veis aquí si le damos habilitar nos va a decir que tenemos que reiniciar el dispositivo antes de reiniciarlo vamos a salir del módulo exposed y nos vamos a dirigir a la aplicación LG Pi Support y desde aquí vamos a marcar las opciones como veis yo tengo la barra de navegación habilitada pero clicando aquí la voy a deshabilitar lo mismo sería nada más que tocamos algo de aquí como veis abajo nos pone que tenemos que reiniciar el dispositivo para que haga efecto nada de momento no lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer todo seguido y finalmente abriremos el LMT Launcher que es de donde vamos a controlar el Pi Control como veis aquí podemos controlar tanto los números de ítem que nos salen en la pantalla incluso una segunda fila yo de momento lo tengo en plan sencillo para que lo veáis y lo único que he hecho que he hecho es como voy a borrar la barra de navegación de aquí abajo es incluir los tres botones más uno de matar todas las aplicaciones en proceso como veis mira en el ítem 1 tengo puesto el botón atrás y en Long Press no tengo nada en el ítem 2 al igual que en la barra de navegación tengo puesto el Home y en el Long Press del ítem 2 tengo puesto las aplicaciones recientes tal y como si fuera la barra original ¿qué más? en el ítem 3 tengo puesto el menú ya os digo como si fuera la barra original y en el Long Press no tengo nada y en el ítem 4 tengo por ejemplo para matar todas las aplicaciones por aquí tiene que salir Kill All Apps si seguimos para abajo en el Long Press no tengo nada y en el ítem 5 he metido una app que sería la búsqueda de Google al clicar en app nos saldrá nuestra lista de aplicaciones y podemos elegir cualquier aplicación que tengamos descargada e instalada en nuestro Android bien ahora vamos para atrás y como os he dicho antes procedemos como veis todavía tengo aquí la barrita y aquí tengo yo porque ya lo he reiniciado antes pero bueno ahora para que se me para que desaparezca la barra de navegación vamos a hacer un reinicio del terminal vamos a apagar y reiniciar y en el próximo reinicio vamos a contar con la barra tal y como la tengo yo pero vamos a tener más espacio de pantalla ya que se nos va a borrar la barra de navegación nos va a desaparecer voy a limpiar un poquito la pantalla y vamos a esperar que se reinicie ya se está reiniciando y vais a poder disfrutar en vuestro LG G2 original ya os digo que tengo un firmware original solamente está roteado y con el recovery modificado en este caso tengo el TWRP la versión es Open Europe la 20F es una de las mejores o sea uno de los mejores firmware originales que ruedan el LG G2 si además instalamos el Sposed Installer vamos a poder hacer muchas modificaciones sin necesidad de cambiar la ROM bien voy a poner el correspondiente de pin para entrar a mi dispositivo vamos a esperar que se acabe de despertar todo le damos a aceptar se está reiniciando vamos a esperar para que se habiliten todos los servicios esperamos unos segundos y como veis ahora mismo la barrita de aquí abajo no la tengo ya ha desaparecido la barra de navegación ahora simplemente esperamos que se active el módulo veis que ya está puesto aquí el MTS activado y ahora ya contaremos al desplazar con el Pi Control sin tener abajo la barra de navegación que nos moleste y ahora tenemos más pantalla activa vamos a irnos al Home que lo he puesto aquí y como veis voy a elegir el Home que tengo siempre por defecto que es el Google No Launcher es el Home que me he acostumbrado y me va mejor y ya veis lo funcional que es la aplicación como veis solo tengo una línea y si aquí clico o sea hago un Long Press me van a salir las aplicaciones recientes que en este caso como acabamos de reiniciar no tengo ninguno desde la configuración de la aplicación de LMT Launcher vamos a poder vamos a poder desde aquí desde la pestaña Pi seleccionar muchas cosas incluso poner una segunda fila de ítems como os he explicado aparte también vamos a poder desde los settings cambiar muchas de las peculiaridades de esta aplicación ya os digo que es una aplicación que rueda muy bien en el LG G2 y como veis tenemos la barra de navegación al estilo Pi Control de Paranony Android directamente instalada y escondida para no molestar y la podemos llamar desde cualquier aplicación que estemos rodando juego aplicación desde allá donde estemos y a la misma vez nos hace la pantalla más grande o sea todo el trocito este de aquí abajo lo ganamos de pantalla ya os digo que es una aplicación muy útil y que os recomiendo que la instaléis aquel que tenga un modelo distinto de terminal o incluso el mismo que yo el 802 internacional es recomendable que antes de instalar el Sposed Framework si tenéis Recovery modificado entrar en el Recovery y hacer un Android Backup ya que muchos módulos de Sposed o más de los que desearíamos pueden que no sean compatibles con este terminal y se os acabe que no reinicie cuando instaléis el Sposed puede ser que no reinicie o que cuando instaléis un nuevo módulo que no hayáis comprobado pues no reinicie el terminal y teniendo un Android Backup pues vamos a poder recuperarlo fácilmente ya os digo que este módulo estos dos módulos o sea este módulo más la aplicación para controlarlo funciona perfectamente en el modelo D802 con firmware original 20F Open Europa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!